No que estemos Voy a empezar a... Hola, hola a todos mis queridos Soy Minus77, estamos aquí en... Brauhala ¿Hace cuánto que no jugamos a esto, Ángel? No sé Añade que a saber cuándo se publica Y lo tendrás No me mates que... Ué, espera, 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 que el mando no va ¡Eh, que el mando no va! ¡Guárdame, hombre de Dios! ¿Eso lo has comprado tú? ¿En qué? No me pegues, que el mando no va ¡Guárdame, valiente mierda! Espérate Que tengo que cambiar el este así No, si aún te morirás ¿A ti te parece justo esto que acabas de hacer? La verdad es que... Ha sido bastante divertido Pero míralo, si se ha comprado de todo Ha metido todos los dineros Que se ha metido todos los dineros El guarro Hace ya tiempo, no lo sabías Que te has metido todos los dineros Y no me has regalado ni una sola leyenda ¿A ti qué mierdas te voy a regalar? Para mi cumpleaños quiero la de Specter Knight Esto está muy feo, eh Yo... Esto está feísimo ¿No estás contento? Esto está muy feo ¿No estás contento? Porque ni siquiera me acuerdo de los controles de mando Así, imagínate Voy a hacer lo que hacemos siempre de... Volvemos a la batalla Ha sido un directo bastante... Bueno, un directo Dejamos lo que... Así Dejamos lo que nos ponemos aquí Para que no vaya a entrar nadie Y ya está Ah, vale Pensaba que había entrado bien No, no, no entró nadie Este es Brian a saludar Creo que se ve todo perfectamente ¿Lo puedes confirmar, por favor? Hay tres personas Hola, buenas Bienvenidos Es un maravilloso momento Para recordar que nos podéis seguir en Twitch En... Os podéis suscribir a YouTube Y os podéis unir al canal de Discord Todo bien Vale, maravilloso Oye, nos pegamos de hostias ahora En plan bien, ¿no? Hombre, si me deja... Si funciona el juego Y tú no me empiezas a pegar así de gratis Pero la culpa no ha sido mía No, no, poco 100% tuya ha sido Que no, que no, que no Que te lo estás imaginando Apocalipsis Me mola bastante el concepto este de Gusan Completamente blanco Es como... Es como Dios Y tú el diablo Pero que se ha comprado hasta un Minion Pero será güerro Espérate Que no me acuerdo cómo iba esto Aguárdame ahí un momento Que no, que no me acuerdo los... Que no me acuerdo los controles Ahí va Dios Vamos, lucha Que no me acuerdo los controles Te ha reventado el Smash, chaval Ahí va Dios ¡Ah! ¡Qué mal! Adiós este juego Ay Dios, es que estoy muy mal puesto Es que se me... ¡Ah! Es que estoy acostumbrado al Smash Cago en la leche Espérate ¡Eres malísimo compañero! ¡Culo! Ven por culo al mando Voy a jugar con tecleo de ratón ¡Que no va! ¡Venga ya hombre, por favor! Si no va el tecleo y el ratón ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto es maravilloso ¿Esto no va? Mira las tecalitas que he dicho Mira las tecalitas ¡Que no curula el tecleo! ¡Ah! No, al contrario Que considera que teclado y ratón Que te quemando y teclado son dos Son dos partidas diferentes Invítame Que podría jugar con el teclado y con el ratón O sea, con el teclado y con el mando a la vez ¿Pero por qué no luchamos nosotros dos contra alguien? Porque te quiero vencer O al menos no ser tan ridículo Neo Tokio, Neo Tokio, Neo Tokio, Neo Tokio Es que... ¡Ah! Es que... Pero da un momento que me acuerde los botones Pero tú sabes que yo A probar la juego prácticamente todos los días, ¿no? Mentira Sí ¿Eso de qué? ¿De dónde sacas el tiempo? ¡Ah, claro! No estás haciendo nada con tu vida ¡Halo! ¡Pero por favor! ¡Que me desarmas! ¡Halo! Lamentable espectáculo este que estamos viviendo, ¿eh? ¿Has visto al Tini? ¿Qué Tini? El T-Rex No sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Del T-Rex que ha salido ¡Pero parate, boludo! ¿Por qué eres tan bueno? ¿Que es verdad que juegas hasta mierda todos los días? Sí, la verdad es que sí Ya no quiero jugar ahora Un jala más, ¿eh? ¿Pero juegas con mando? No, con teclado No me está gustando nada este juego ahora, ¿eh? ¿Por qué? Gracias, pero... ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Muy feo esto, ¿eh? Te lo voy a decir ¡Hombre! ¡Al menos una! Te voy a quitar la que te queda de un puñetajo ¡Venga! A ver si es verdad ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Nos enfrentamos ya a alguien o no? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué de dinero se ha metido? Te voy a ganar, hombre Ahora ya me estoy... ¡Ah! ¡Hasta que no me gane y no vas a parar! No, no, o sea... Una más, venga, va Lo repetiré más veces Pero, hombre, hasta que no... Algo aquí hay que cambiar las cosas Un poco A ver... Es que me quitan las armas demasiado Es que es lo que hay que hacer Pero que se ha metido todos los dineros aquí Pero, por favor, ¿qué está pasando aquí? Claro, tío, ese es tu ataque favorito ese ¡Ahí va! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Angel? ¿Dónde vas, Diosito? ¡Ay, que me la ha quitado! ¡Cuánto pasta me diste! Estamos concentrados, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Estamos ahí, ahí, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Uf, qué bien te viene esa! Da igual, da igual, da igual Estás a tope, estás a tope, estás a tope Te tengo, te tengo ¡Uuuh! ¡Me la ha comido yo solo! ¡No, solo! Tú te lo comes ¡A callar, chaval! Todos los días vas a jugar, hombre Ahora sí Ahora podemos jugar en competitivo ¿Hubiéramos estado una hora entera Si hubieras perdido? No, no, que va Sí Estamos listos Para que comience el Envíame una de estas Estamos listos Para llegar a oro ¿A oro? ¿Cuál es tu color menos favorito? Ah, bueno Pero vamos a hacer el yin en jam Vamos a ponerlo así Que me lo ha un montón Ponte de blanco Me lo ha un montónazo eso ¿Te ha salido? No Ah, pues sí Envíame una de estas El concepto este de ¡Ah! Pero te pone un color, ¿en serio? Sí, sí ¡Qué mierda! ¡Ay, no! Que me he equivocado Invítame No puedes invitarme, ¿no? Eh... Ah, no, ya me he unido Ya me he unido Ya está, ya está Creo que puedo elegir yo el color Sí, no Ahora lo eliges tú Porque te ha puesto algo delante Vale, pues elige a todo el color Qué pena que no podamos ser Lo más guay del mundo Tengo más elo que tú Gilipollas ¿Josema? ¿Que estoy eligiendo un color? ¡Uy! Ese que chulo era No tendrás tanto Tendrán lo mismo que yo ¿Qué nivel eres? Eh... No sé 20 Arriba a la derecha ¿20? No puede ser Ah, no, 25 25 Ah, vale, vale, vale Dale, va Me gustaría volver a aprender Con mando Y no con teclo y ratón Pero... Bastante horrible ha sido Ay, Dios santo Bendito No me da miedo Para ti el Orión No me gusta Orión Es mi hermano Joder Empezamos bien Nos pegamos entre nosotros Pero... Ángel, tú en un lado Y yo en el otro Todo el que entre En mi lado Uno menos A tu casa A ver, Pocoyo Gracias Ay ¡No! ¿El oso no ha perdido Ninguna vida? Ah, pues no Dale, tiempo Pero Yo pensaba que lo de los Los estés de... Toma Que los estés de matar O sea, los dinosauros Era cuando te murieras Tú, no cuando se muriera Tu compañero No cuando se muriera Un rival ¡Poló! Mira lo que un tío De las tres vidas El maestro Tu puta madre Ángel Lo has intentado Marta No es buen momento Ahora Se ha quedado ahí guarreando Sí Bueno, no, igual Dejale, déjale, déjale Su compañero está muerto Sí Si, lo tiras y lo revientas Sí Vaya Pues no exactamente Ah, para ti Cuidado con la bomba ¿Tú crees? Buenas tardes Dice Brian El server está cerrado Venga, José Muestra lo que sabes Iiii Puta Estamos Voy bien Mejor que él No, sí Le vas a ganar Te da una vida Todavía ¿Veis a acabar Dying? No Porque a las cuatro viene A las cuatro viene Cell Y empezamos Minecraft Hoy no hay Dying Toma Soy Main Gusang Si puedo Me hago una figurita De este hombre ¿Cómo una figurita? Sí Una figurita Haztela en el Giro Forge Seguro que algo se puede hacer Puede ser El mejor mapa este Uf, otro de tus amigos Uy, que me caigo Ángel Tú el tu lado Yo el mío No No Ah, bueno Pensaba que habías muerto Tú No Me he equivocado De botón Uf Se ha quedado FK Se ha quedado FK Ah, no Ha vuelto Pero Que salta Que perro No No Hijo de puta Soy por tu culpa Ángel Sí Es un poco la venganza Por esa vez Que me has matado Sin Sin yo poder hacer Absolutamente nada Ahora Ocúpate tú de ella No Parece que Tengo otros planes Oye Oye, me estoy cansando ya A tu casa Me iba a rematar Buenísima Pero madre mía Pero qué bueno soy Coño Qué bueno sois Estamos a tope Estamos a tope De aquí vamos a las finales Hay finales de Bragujana Me lo imagino O sea Hay competidor en este juego Mi meta en la vida Es que me comente Ibai Ibai Ramos Ibai Ramos Perdón No Ibai 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 Ramos Gadito guapo Me suena un montón Hagamos algo Elige arriba o abajo 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 es más grande Pues ahora el abajo Para mí El que suba arriba Es tuyo El que suba arriba Es tuyo ¿Qué te ha hecho? Pero Pero se azorra Ahí va Dios Tómalo de golpe Tira las armas Tira las armas Pero yo no he sido Mira los Que se están pegando Entre ellos Dejales Dejales Me saltan O sea Están como ¿Sí? A ver si se piensa Que es un todos Contra todos Puede ser A lo mejor se odian Oh no Para tu casa Hijo Solo queda esa ¿No? ¡Hijo! Sube para arriba Estas mías ¡Hijo! Me la ha cogido Al vuelo Puta Que oferta Salta Hasta luego Quiero quito Lanza Lanza ¡Yujuuu! Madre de Dios Nos vemos aquí Los mejores Estamos genial Es directo Puedo hacer esto Ayer Se ve que mi Que mi madre se puso No sé Me dijo Me he puesto a ver tu directo Y yo en plan ¿De qué? Me dice Sí, sí Tal cual Me dice Te rascan los huevos Mientras las grabas Y yo en plan Sí Es que aquí se te toca un montón Y yo joder Yo nunca me he pegado Jolín Guusang Lo juega todo el mundo ¿Eh? Que pringados Los que juegan Guusang Vaya Uy va ¿Y ese Kameka? ¿Cuál? Ah, ese era bola ¿No? Es como en la nueva Es que para añadir Leyendas nuevas Tienen que añadir Armas nuevas Entonces van añadiendo Armas Y a la última Es la bola Vale, arriba Para mí Abajo Para ti No subas A mi territorio Perro Que no subas Pero que vienen a por mí Todos ¡Vamos! Guusang no se sabe Los combos ¿Eh? ¡No! ¡No! Me mata Petra A mi abuela ¿Mi abuela? Me soy sorprendido Que tu abuela Sea de las pocas petras Que quedan en el mundo Hay que acabar con la perra esa ¿Eh? Porque macho El ataje distancia es Me molesta el Guusang A mi me molestas tú Te digo el otro No, no Que me estás molestando tú realmente ¿Por qué? Porque me estás matando tú todo el rato ¿Qué va? Madre mía El sobe el Naito ¡Vamos! 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 Vaya Uff, menos mano Todo tuyo ¡No! Ojo con Gusan Que he pegado unos combos Que vamos, eh Eso, eso Spameame Como si fuese un noob ¿Y por qué te gusta Orión? Porque me gusta Si es que es que es que es feo El personaje y feo los ataques Te pega entonces ¡Ahora! ¡Ah, a tu casa! ¿Y ahora ahora? ¿Cuánto llevamos seguidas? ¿Cuánto llevamos? Seguidas, a lo mejor cuatro, eh ¿Ganadas? Claro, por eso Que somos imbatibles Mira, cuatro wins ¿Dónde están los cuatro wins? De hecho me ha dado un logro Lo pone ahí Me ha dado un logro ¡Joder! ¡Joder! Lo que faltaba ¡Qué triste, ¿no? Estoy rodeado de inútiles ¡Hijo de puta! Hay uno que está parado, eh Mira, ese está parado Este no se mueve Uh, ¿me puedo desfogar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Van a por ti, eh Sí, sí Pobre bastardo el azul Claro, la que se ha llevado tú Toma 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 Joder Toma, lastañazo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que le queda una 3 de 3, Ángel, 3 de 3 3 de 3 ¡No! ¡Hijo de puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Relajado, eh! ¡Qué puta vez! Sin vergüenza Ni con eso me puedes dejar, eh Solo lo hice una vez, creo Bueno, a lo mejor lo he hecho 2 o 3 ¿Pero dónde vas? Nada, que venga Tú ponte en esa esquina y yo me pongo en esta Puma Puma No he visto venir, eh ¡Escóndete! ¡Hoy! Va por el que no tiene armas Está muy a la desesperada Me mata Lo he intentado A ver si se va a pensar que puede ganar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El dinosaurio mola Cinco seguidas Puede ser nuestra mejor partida No, no, es nuestra mejor sesión, eh Luego nos ponemos a jugar al Apex y verás Si llegamos a rango maestro en Brawlhalla Dejamos de jugar Episodio final En plan, no sé cómo va No sé cómo irá el El ranking Si va diamante, plata, oro y todo esto Si llegamos a maestro Se acabó Un torneo en la liga internacional y se acabó Todos ahí gritándonos ¡Aaah! Y nosotros, bueno Hasta que hemos llegado ¡Ganamos! Adiós Hasta nunca ¡Ganamos! 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 El jugador es el que más callados estamos, eh Sí, sí Es que si no nos ponemos a hablar, vamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! No te acuerdas quién es Koji Kabuto No ¿Quién era? El chaval de Mazinger Uff ¿Y la chica? Salta Sayaka ¿Pero tú hace cuánto entreviste Mazinger? La estoy viendo aún O sea, de vez en cuando veo un episodio Porque son como todos iguales O sea, fuera bromas Los puños son bastante buenos O sea, pegar con las manos No hace daño, pero desestabiliza un montonazo Y luego está mi compañero ¿Qué? ¡Hala! Se lo está pasando mal, eh ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo ha hecho? A puños, Ángel A puños, a puños ¡Toma! Madre mía, me ibas a ensartar, eh 5 caos Pero tú has hecho algo, Ángel Eh, no lo he mirado He hecho algo Caos, 0 Caídas, 2 Accidentes, 0 Yo soy el O sea, tú eres el El que mata Yo Yo soy el que distrae Cada uno O sea, yo Yo tanqueo Yo doy el cuerpo Y les voy dando así como toquecitos Les voy dejando tontos Y tú rematas con fuerza Es cada uno Los roles tienen que estar claros, José En cualquier equipo Los roles tienen que estar claros En el competitivo del LOL Uno no pilla al primer personaje Que le mola Hay que pillar El que sabes que vas a hacer Elige el AO Yo que sé El otro Tú de derechas, claro Claro Ojo que me revientan Hija de puta Sabes jugar Sabes jugar Sí, sí Uff Sabes jugar Adiós Agáchate ¡No! ¡José! Pero qué Qué gratis Ha sido lo más gratis del mundo He dicho agáchate Y no me has hecho caso Con medio microsegundo De tiempo de reacción Madre mía Estoy No, es que no puedo No puedo con la tía esa La Hatori ¡Ay! Que me salió de él Que me he metido en el rol B Que me he metido en el rol 20 ¿Qué haces? ¿Cómo te has podido meter en el rol 20? ¡No! 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 Tuya ¡Salud! Vale, 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 vale Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer, Josema Yo le quito todo lo que pueda, le quito todo lo que pueda ¡Vamos, va! ¡Ya! 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 ¡Apera! ¡Ángel! No Cuatro personas ¡Calla! Bueno Estás tenso, eh Te noto tenso Ángel Que nos... ¡Con la mierda! ¡Ah! ¡Qué daño me he hecho! Que nos ha roto la... ¡Ah! ¡La racha! Y tenía nuestro... nuestro elo, casi ¡Qué mal! ¡Level up! Teníamos una racha de la leche Es el color Es el color, seguro Todo esto feo, eh Todo esto me parece muy feo Cambia el color, cambia el color porque vamos, eh Eh... Eh... Esto a la culpa la tiene el color ¡Ay! Pero me pone el rojo O sea, solo me puede poner el rojo, no puedo poner otro Porque... ¡Ay, Dios mío! Solo es rojo o azul, no puedo coger otro Así que puedes Bueno, no, no Que no, que no Que ahora solo es rojo o azul Mira, yo me pongo el morado, por ejemplo Le doy Y cuando tú colegas uno te va a poner rojo Nos va a poner los dos rojo o azul No, no sé Yo no puedo elegir el color El que lo eliges es tú Nada, tú dale a Busan A ver si nos pone morados Ah, pues sí Claro Cuatro personas Es un buen momento para recordaros que os podéis Suscribir a YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal de Discord No hace falta que nos paguéis nada A no ser que queráis No nos vamos a quejar, eh Joder, joder, con gusano ha hecho Sí, sí Se ve que en el meta está fuertísimo, eh Bueno, vamos a ello, va Seriedad Ángel Es que como se nota que eres el de los dineros, eh El único que tiene un perso... Un... Una skin pagada Yo no lo tengo pagado El monigote ese ¿Qué monigote? El que te trae a los sitios, el de sombra Ah, pero porque me lo pillé barato ¿Tres euros me costó? ¡Tres euros! ¡Ay, mi Dios! ¿Cuánto te costó lo del dinosaurio? Otros tres Pues eso ¿Y cuánto me costó lo de...? Bueno, no Me parece que me gasté 15 euros en total A ver, eso es meter 15 euros Pillarte una skin bonita Algún bicho de esos Y ya está A ver Mira, ese va a estar haciendo eso todo el rato Me has matado Me has matado tú ¿Ese eras tú? ¿Qué pasa, guato? Ah, que el gusán suyo todavía tiene... ¡Ahí vos! ¿Qué por la delante, cabrón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ese no sabe jugar, eh ¿Quién? El otro, el... Ya ¿Vos lo ha dejado solo? Déjamelo a mí Tira para arriba Me he dejado en tu puta madre ¡Ah, sí, oye! Me has salido Y todo ¡Ja, ja! ¡Tres vidas! Hijo de puta, es verdad La próxima vez que te vea con 3 te mato Y con eso me va a dar cuenta Estabas huyendo de mí también Un poco Estaba un poco de un lado para otro ¡Ay! ¡Ahí vos! ¿Qué pasa? Que tengo un mapa de horas de aventuras ahí, jugándolo El piratilla ¡Bajé al pirata que llaman! Por su bravura al temido Sin un lugar conocido de uno al otro confín Bueno, tú ¡Uh! ¡Qué liada! ¡Oh, no! ¡Qué guarra me está haciendo! Señora, que soy virgen, por favor Al menos la lleva apuñetada y ¡pah! ¡Qué guarra me está haciendo el mismo todo el rato! Pues, ¿qué te crees que está haciendo este? Igual Nada, por culo, señor Vea, cambiamos un rato Me parece bien ¿Tú crees? ¿En serio? ¿Ahora haces eso? Pero es que, ¿qué puta? Que sí, que sí, que... ¡Mírala! ¡Jolín! ¡Hoy va! ¡Perdón! Vale, buena No había hecho falta eso, pero bueno Se les puede ganar, ¿eh? Vete allá, vete allá ¡Oh! Se cae el pirata ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Toma! ¡Madre de Dios! ¡Está muy bien! Estaba pensadísimo esto ¡Madre mía! ¿Años hay de entrenamiento de Ángel? Forjaos en el fuego De fustigarnos ahí con ramas de olivo En plan ¡Has fallado! ¡Pah! ¿Has fallado? Ah, no, fallado Ah, yo qué sé Eres tú el que juega todos los días Yo simplemente pulso botoncito A ver, yo juego al Smash Que es un poco lo mismo, pero... Pero el mecánico de esa arma La verdad es que está bien pensada No me gusta la ata Mi hermano ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Que en un chavo de ator man En plan, de coño, cantar en su cuarto o algo ¡Sí! ¡Cuidado! Vale, eso Los que tienen este arma hacen esto Lo que está haciendo Rion ¡Cuidado! ¿Spaunea todo el rato? Sí ¡Spaunea! ¡Spaunea! Digo yo ¡Spaunea! ¡A tu casa! ¡Ay, que me ha matado a mí! ¡Vamos! ¡Estamos! 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 ¿Eh? No, estamos bien Estamos bien El problema El problema es el Rion Que va a hacer eso todo el rato Y lo le pillamos bien O es un asco ¿Todo el que suba arriba? ¡Aprende a jugar, hombre! ¡Es que no puedo parar eso! Tírale el arma Si le tiras el arma El arma se lo cortas La tiras y luego se la recoges Pero hacia el hombre ¡Ya! ¡Ya me he dado cuenta! ¿Ves? ¡No! ¡Ay, que me está demando por ahí! ¿Qué hora es? ¿No son las cuatro? Ah, bueno, si son las cuatro ¡Tírale el arma, eh! Si te va a hacer eso Te tiras el arma ¡Oh! Se lo puedes hacer tú también Y se come una mierda ¡Corre, amigo! ¡No puedo! ¡Dale tú al Rion! ¡Que te tengo pillado, Manrique! ¡A comer! En tu casa ¡Toma! ¡Buenísimo! Espera que le escriba a Correy ¡Uuuh! ¡Se nos está cortando! ¿El vídeo? Ah, no, la llamada La llamada se está cortando No sé por qué No, pero no va tan mal ¿Ahora ya? Sí, ya está Arreglado Llegamos 51 minutos jugando a esto ¿Lo sabes? Bastante bien Llegamos una hora jugando a esto Y esperando a ver que nos avisen de... Correy está viendo mi juego de tronos Que no se lo ha visto él No, dice que ha empezado directamente por la temporada 3 ¿Por qué ha empezado por la temporada 3? Porque se ha leído los libros Ah, no Y porque... Al fin y al cabo Nada, ve tú pa' allá Perdón Bueno Bastante bien ¡Uy, va, la bruja! ¿Te dan miedo las brujas aquí? ¿En Minecraft? ¡Uy, va! Sí, parece Sabrina Mira las que hacen cosas muy raras Esquíbalo, esquíbalo todo el rato ¡Agáchate! ¡Estaba cargando una tabla de aquí! ¡Agáchate! ¡Uy, va! ¿Pero que va a hacerte eso todo el rato? Sí, sí, sí Bueno, al menos el mapa es grande O sea que... ¡Vaya, por Dios! Gracias, eh ¿No te ha matado? No, pero... ¡Más manda a Tunte! ¡Oi, va! ¡Oi, va! ¡Oi, va! ¡Oi, va! Vodafone ¿Quieres un móvil nuevo? Seguro que es algo así Bueno, pues te los dejo allí porque vamos Ya le pillé el truco a la bruja Se teletransporta adelante Pues... Vale En cuanto le vea moverse Me hago lo de... El ataque de área ¡Salta! ¡Meh! Estos son facilones El tío del martillo no sabe bien cómo usarlo Nunca había tenido algo tan grande entre manos ¡Ja, ja, ja! Chistes de penes Joder, posmadro Me está... Me está rompiendo el alma ¡Muyayo! Sí que es verdad que es un ataque raro Además no lo habíamos visto nunca Lo de las estrellitas esas Pero... ¡Meh! No sé Como todos los ataques Se corta si te tiras el arma ¡Voy! Un garrón de la gran flauta ¡Te la comiste! Madre mía No hay bruja que valga Pero qué buenos somos, coño ¡Pero qué buenos somos! Es más, tú celebras con bengalas Dice Correy Vamos a jugar a las cuatro Cuando venga Cell Cuando me diga Cell Aún no ha venido a su casa O sea que... ¿Tú tienes una copia del maga? Por si acaso No No Tiene él... Ha hecho él una O sea, la tiene él O sea, la puedo pedir Cuando matemos al dragón se la pido por si acaso Pero... Las tiene él Lo bueno de matar al dragón Es que si imagínate que de pronto El server se corrompe Pues una vez hayamos matado al dragón Sí que podemos hacer CLP2 Si se hubiese corrompido Cuando lo del este Hubiese dicho ¡Uh! Pues no la subo ¿Qué? 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 ¿Perdón? ¿Qué? Nada ¿Qué meta de mierda El de Gusang? Con todo esto Nos hemos enfrentado antes Cuatro personas Es un buen momento Os podéis suscribir a YouTube A jugar Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal Discord Estamos en competitivo Además No son los mismos Porque tenemos 0 a 0 Contra esta gente Te juro que... A ver Se me va a hacer muy difícil Distinguirme El morazo soy yo Ya, pero... Me ha robado la bomba Hijo de puta madre No puede ser Vamos ¡Me cago en Dios! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A luego! No podemos estar todos juntos No me tira Estás tú el más tocado ¿Eh? ¡Uuuh! Que sí, que sí Que... Que sabe ¿Eh? ¿Es mejor Gusang que tú? Me parece que sí Y más Teniendo un compañero que... ¡Jos! El rebote ¡Jolín! Es que yo solo veo una calva Ya, ¿verdad? ¡Ahí! Al menos Llevarme uno por delante ¡Ah no! Vale, vale, vale ¡Oh, ya! ¡Cárgate al azul primero! ¡Cárgate al azul! Si puedes Nada, nada No, no, no Que no, que no Ángel, que no Hostia, un cañón No me voy a rendir Bueno Bueno Ya hemos... Hemos durado Hemos pisado la realidad ya Aún así Ganamos experiencia ¿Cuántos hemos... Hemos... ¿Cuántos hemos jugado? Las victorias más dos Porque no somos perdidos ¡Juuu! Si es que da co... Si es que acojona Te pone... De repente Te pones a... Te pones a hablar japonés De repente Hostia Este es el equipo Anime Expo A ver ¿Qué está pasando? Júri en el orión Está... Está enterado, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Pero no me vengas abajo! Es que arriba no viene nadie Ya, porque Orión va a quedarse haciendo el ward Orión no se va a mover de abajo, ¿eh? ¡Tira abajo! ¡Pero que abajo Orión me mata! ¡Qué muy bueno! Bueno, pues tira para arriba ¡Cátene para arriba! No puedo cancelar ataques ¡No! ¿Tú sabes dominar ese ward? Va a hacer eso, ¿eh? Ya, ya, ya lo veo Jolín No podemos seguir su juego No Que no, que no, que no Es que no puedo No se puede Es que se apartan Y te comes después ¿Ves? Miren la distancia A que cuando hacerlo Suicídate Suicídate, da igual Miren la distancia A la que hacerlo Y lo hacen, ¿ves? Al menos le quito una vida al Orión Calculan dónde va a caer No le vas a quitar ni una Eso sí que es un Orión Mira eso Qué precioso ataque Cuando funciona Que no, que no, que no Que sabes que vas a por él Toma, a tu casa ¡Ay! Un golpe de realidad Se llama esto, ¿eh? Sí, sí Me cago en el dios Me ha dolido, ¿eh? O sea ¿Por qué? No lo sé O sea, en mi interior Mi pecho Se está Contrayendo Pero por favor Que es un juego Mira estos Estos que son rango leyenda Estos dos no van a partir Él lo mete El marciano Va a hacer lo de la lanza Todo el rato Te lo aseguro ya Porque el marciano Es lo único que hace El movimiento de la lanza Todo el rato ¿Qué hace? Que se va Y ese va a hacer El abajo B de la lanza Sí En ciertos puntos Los acabas pillando Y sabes lo que van a hacer ¡Qué pirra! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Que deje de hacer ese ataque, hombre! No te voy a dejar ni hacerlo Míralo Aprende a hacerlo Al menos, imbécil ¡Que te lo esquivo, tonto bola! ¿Qué vas a jugar mal? Juega mal Pero bien Y... No ha muerto la chica aún ¿Y esa caída tuya? Está... Porque... A ver, Ángel Vale Tú en aquel lado Yo en este Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que podemos con ellos Que sí, que sí Estos jueguemos El marciano está allá en la mierda Y la chica no me preocupa Es que esta agente spammer Se aprende el ataque ese Y no hace nada más Aún le quedan dos vidas Nada, 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 nada Ya da igual ¡Lánzale la lanza! Buah, es que me van a hacer eso todo el rato Un sándwich Nada, 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 nada Muy feo, eh ¡Ah, qué mal! Si hubiese matado al marciano Lo tendría ¿Puedes usar panda? No No, no Yo le tengo marcado aquí No ha vuelto siquiera He dicho a las cuatro y algo No es que ha vuelto ¡Ah! Son y cuarto, eh ¿Qué más? ¿Ha pagado? Me has quitado Te ha frustrado esto Esta... Sí, 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 sí Estas derrotillas te frustran Y más es que Cuando... Nosotros somos gente Acostumbrada a perder Acostumbrada a derrota Tenemos que ser uno con ella Acostumbrada a perder Un lagio en el otro Acostumbrada a perder Un lagio en el otro Un lagio en el otro ¿Dónde vas? Déjame a Gusal ¿Por qué? Solo puede existir uno Tira para arriba, eh ¿Vas a lo que yo creo que vas? ¡No, no, 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 no! ¡No! El otro tiene que estar preguntándose un poco ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahora sí Es hijo una vida De un golpe además En plan ¡Ah, ya, se acabó! Madre de Dios ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón! Esta te la guardo Sí, sí, sí Es como el logro supremo El conseguir un... Un este Conseguir las tres vidas es un logro ¡Ese orión es de la selección francesa! ¿Te imaginas? ¿Francesa? No, esa es la bandera de Holanda No, por favor, no ¿En serio? ¿Los holandeses hacen eso? No, no, no Está haciendo ataques distintos ¡Es buenísimo! ¡Haga! ¡Chate! ¡No! ¡Ay, qué mal! Pero si ha sido gratis He perdido una vida gratis ¡Oh, no! A ver, estos son buenos, ¿eh? Jolín, son buenísimos El orión es buenísimo ¡Burr! Me revienta Me destroza Hace lo que quiere conmigo No hay ninguna vergüenza En perder contra esta gente Jolín ¡Señor! Este es el sitio que yo creo que en el que va a estar Que no le he quitado ni una puta vida ¡No! ¡No, no, no, no! Miguel le iba a quitar una Pero no ¡Ay, va Dios! Mataos entre vosotros, por favor ¿Qué te parece si nos apoyamos juntos? Tú me sigues a mí Yo a ti te sigo Un saludo Espero que te vaya todo bien Espero que te vaya todo bien en la vida Te dejeo lo mejor No hacemos follow back Ya sabes el problema Ya, 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 ya Pero has matado a uno Que no, que no Que no he sido yo ¿Se han matado a ellos? ¡Sí! ¡Es mate a Orión! ¡Bien! Ahí sí, ahí sí, ahí sí Lo dicho No hacemos follow back Puedes seguirnos si te apetece Si nos interesa tus streamings Pero A mí te digo Que no nos va a interesar Ni menos si me llama bro 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 Una vez en el metro Vi a las Probablemente las tres personas Que más veces han dicho La palabra hermano en su vida En 15 minutos de conversación La decían mínimo Tres veces por frase Yo digo ¿Te imaginas el día a día De esta gente? Oye bro Me pasa la sal Claro bro Oye bro ¿Has visto? Hermano, hermano, hermano Y además lo decían como Hermano, hermano Me saca de todo a tu hermano Que rabia Madre mía, madre mía Son las 4 y 20 Eh, Fer está conectado De momento he hecho yo más que tú En toda la partida Bueno, ya está Bueno, ya está Le he quitado Dos vidas a Una vida cada uno Te ha puesto nerviosete, eh Uf, me estaba volviendo tensísimo, chaval Te ha puesto Jolín 5 caos el orión Madre de Dios ¿Yo cuánto llevaba? Dos caos Eh, bueno, pues No, espera, espera Voy a ver si se puede entrar al ¿Cuánto te me digas? Al Minecraft Ay, no puedo tabular Minecraft Ay, no puedo tabular ¿En serio? Ilusión ¿Tú puedes abrir al Minecraft? Yo puedo abrir el Minecraft Es que solo para vosotros, jugadores Yo desde aquí no puedo Yo puedo No me deja tabular O sea, es una... Pero porque yo tengo dos pantallas Claro No, pero sí, lo vamos a dejar aquí Ha estado bien el directo No me deja entrar ¿Al server? No, al Minecraft ¿Ah, por qué? Descargando ¿What? ¿Una nueva actualización? No, se está descargando Se está descargando ya Espérate, espérate Pero tú corta ya Esto total no se va Sí, la verdad es que sí Así que, bueno chicos Como digo siempre Chao